¡Un paso! ¡Uh! 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 ¡Muy un malo! ¡Qué onda! ¡Muy un malo! ¡Uh! ¡Ah! Gracias. Cama 1. Muchas gracias. Buenos días, pues esta es mi rutina de todas las mañanas desde hace más de 20 días. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. 7 y media. Por eso cambió mi vida un poquito. No sé qué más decir porque no es nada interesante mi vida ahorita. Pues no es fácil estar viendo a tu papá enfermo, ¿no? Creo que a nadie nos gusta. No sabemos cuándo va a salir del hospital. Y pues queremos ya llevarnos a la casa porque también está bien difícil estar así viviendo esto, ¿no? Que básicamente el que más está sufriendo es él, no tanto uno, pero sí es complicado. Acoplarse, ¿no? Porque realmente es la primera vez que estoy viviendo esto. Tenía que pasar. O más bien es una alta probabilidad de que todo el mundo pase por algo así. Y pues no está cool, la neta, no está cool, un chingo de cosas en la cabeza. Por desgracia ahorita mi pinche vida está toda desacomodada. En cuanto a sentimientos, mi vida sentimental, mi vida laboral, mi vida profesional, mi vida financiera. Todo estaba en la vista de la mierda. La neta, lo único que estaba cool era lo de todo el canal de YouTube, Salty Bear. Y pues es lo que ahorita me mantiene. De hecho, por eso estoy grabando este video. Porque si pudiera ir a surfear, de hecho ahorita podía, si se prestara, le hubiera hablado a alguien, vámonos a surfear, ¿no? Pero, pues, no he dormido, no es saludable. Son muchas mis ganas, sí. Pero, pues tengo que estar porque hasta soy el hombre de la casa. Hasta estoy con mi mamá. Y aparte tengo que descansar y no tengo muchos ánimos, la verdad. Que tengo que normalizarlo, o sea, ni modo. Mi papá está en el hospital y tengo que acomodar mi vida a eso. No puedo tampoco renunciar a todo, a todo lo que me mantiene, ¿no? Me mantiene estable emocionalmente. Y la verdad, tantos días sin surfearme, me estás matando, la neta. No me están armando, ¿no? Como que ando perdidón. Pues es todo. Nada más. Nada más quería expresar eso. Tengo un chingo de cosas adentro, pero no. Son privadas. No puedo, no puedo sacarlas de una, la verdad. No voy y pienso, a ver como chingados me saco al diablo. Sale, hasta la vista palomilla. Gracias por escuchar mis quejidos, mis llantos. No es cool. No es divertido. Pero si es esto. Bye.